No nací en tierra dominicana Por haber bendecido esta tierra tan buena, que bella, que chula, tan bonita Gracias Jesús, por los cielos y las playas que adoran a mi tierra Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor No nací en tierra dominicana, tierra bendecida por Dios Y te doy gracias Dios, por haber permitido que naciera en una tierra tan bonita Gracias Señor, por haber bendecido esta tierra tan buena, que bella, que chula, tan bonita Gracias Jesús, por los cielos y las playas que adoran a mi tierra Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Yo nací en tierra dominicana, es que yo nací en tierra dominicana Que rico eso, no? Y aquí sabes, que este me gusta el sol, es lo mi cena Durísimo Yo, yo, tú sabes, el que no brinca no tiene gozo, el que no brinca no tiene gozo Corre, corre, avanza Ay que linda es mi tierra, mi tierra dominicana Tierra bendecida por Dios, mi tierra dominicana Mi gente humilde, alegre y bella, tierra dominicana Por eso Dios te prospera, mi tierra dominicana Te doy gracias papá Dios, que nací en esta tierra, tierra propiedad del rey Ay que linda es mi tierra Yo nací en tierra dominicana Yo nací en tierra dominicana De revés, aquí es que frente a la motora Y aquí es que frente a la motora Y aquí es que frente a la motora Cristo mi cena Purísimo Esto es sabrosura Y rica de sonar Sube la bandera A la vez Riquísimo Cristo mi cena En República Dominicana Lo tenemos todo